A la batalla todos, compadres, camaradas, activistas del PSU y los que no son activistas, compadres, quiero hacer un llamado a todos los venezolanos y a todos aquellos que se sientan identificados conmigo a votar este 6 de diciembre por el cambio. Vamos a votar por la oposición. No queremos a Maduro, fuera Maduro, fuera Maduro, que dice Carlos Andrés, venezolano, venezolano. Quiero reiterar el llamado que está haciendo Hugo Chávez en votar en contra de Maduro. Vamos a sacar a su ñoña con su madre para que se vaya. ¡Luzinchi! ¡Venezolano! ¡Nosotros! ¡Vamos a votar! ¡Eso sería de diciembre! ¡Fue el cambio! ¡Fue el que olvide! ¡El cambio es bueno! ¡Adelante Hugo Chávez! Bueno, compadres, ya escucharon a mis dos amigos que están aquí, a Lucinchi, a Carlos Andrés. ¡Saquén a Maduro, coño de madre! ¡Jijí! ¡Guipi!